Todo con uno en uno. Limita el INE mañanera sobre encuestas y propaganda de aspirantes opositores. Va a Estados Unidos por narcovienes mexicanos. Decomisarán propiedades, cuentas bancarias y otros activos. Anestesiólogo usa fentanilo y lo ficha la FGR en Los Cabos, Baja California Sur. Gremio médico protesta. Suman tres mexicanos perdidos en el mundo. Dos en Europa, uno en Canadá. Violan cinco a turistas mexicanas en París. Checo sí checa en el Gran Premio de Bélgica. Arrancará en primera fila el domingo. Suscríbase a las redes sociales de Euro TV.